¡Vamos, vamos! Bien señoras y señores, una serie completa de 4 horas todos, aquí el 147, aquí el 147, aquí el 147. Señoras y señores, lo transmite en vivo ClaseMotor, hasta esta hora la transmisión en vivo para Chile y Argentina, ClaseMotor y el mundo. ¡Vamos! 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 ¡Apuramos! ¡Apuramos! ¡Perfecto! Y si lo tiramos solo para él, si lo Calvert va... ¡No! ¡Vamos solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Porque mira! ¡Vamos! ¡Vamos Calito! ¡Vamos con Montevert! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Aparece, señoras y señores, otro de los torrentes que tenemos el FIAT. No puede arrancar lamentablemente Don Calves, el piloto de Buenos Aires. Don Calves ha pirado que se va quedando en esta línea. Ahí el equipo tratando de sacar a la mano. Señoras y señores, mañana a 10 de la mañana se abre previo. Esto lo recuerda el crack arriba de la torre. ¡Adiós, Daniel! La hermosilla y estaba resolvada por un muchacho piloto chileno que lamentablemente se le rompió el empraya. Y ahí le vemos la elección que tenga el empraya mañana. Por supuesto, también aquí. ¡Sandwich! Por supuesto, Sandwich de Miga, ¡Charlitos! Sí, te pide en calle. El 170 de la Siga, esponsor oficial de Xequiento Cano. Sí, podemos probarlo y comprobarlo también en la cantina de Piñada de Navate. ¡Sandwich de Charlitos! Señoras y señores, desde la torre pasamos al piso. Aquí estamos en el asfalto compartiendo lo que está ocurriendo con el mantenimiento 147. ¡Méjame para otro! ¡Sandwich de Charlitos! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está el 12, vamos! ¡Rapidito, rapidito! ¡Ahí está el 147! ¡A ver qué se dice! ¡Vamos a ver el 12! ¡Alineando, alineando, alineando! ¡Adiós, alineando, alineando! ¡Con 127, reacción de salida! ¡A ver, vamos a ver el tiempo de llegada! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Liega con 7,41! ¡Impresionante! ¡Ya tenemos más de 5 autos! ¡Con ese tiempo, con 7,41! 127, reacción de salida, entonces para el 147, que iba por el carril derecho. ¡Está fondo! ¡Adiós, también competen en el estudio Racing, mecánica de Anamagama! ¡Banco a rodillas, con futbolizados y con su punto de espera! ¡Equiel Perrera, 9,29! ¡De San José, Guaymallén Mendoza! Monteleone, polarizado, polarizado de autos, oficinas y otros. Ejército de los Andes, del 62, de Rigo, Guaymallén Mendoza. ¡Adelante, Julio! ¡Adelante, Luis! ¡Vamos, entonces! ¡Bien! ¡Ya se viene el 10,600! ¡Mientras tanto, estamos también con electrónicas! ¡Porque ya están ahí, entre mí, donde se dar! ¡Contenemos los 4,25, 6,22! ¡Escape, naueve, escape deportivo! ¡Por supuesto, también está en Colorado Díaz, 530 de Las Heras! ¡Estamos esperando un poquito ahí! ¡Ya se viene también, eh! ¡Ahí estamos también con Lavadero Nacho! ¡Te ofrece servicio para tu auto! ¡Sí, con lavado, aspirado, encerado, limpieza de tapizado! ¡Y además, lavado de motores! ¡Lavadero Nacho! ¡Con mi carro en calle Fijo, 2,564, domingo, Guaymallén Mendoza! ¡Este ha aburrido Nacho! ¡Qué lindo, papá! ¡Bajo, justamente, Paulito! ¡Qué lindo! ¡Qué tremendo lo que está moviendo! ¡Está bueno, Maradero! ¡Chile! ¡8,18 por la 1, 8,30 por la pista número 2! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Lucito! ¡Ahí estamos con la apertura del previo para mañana a partir de las 12,30! A partir de las 12,30 mañana el previo abierto con la clasificación de la categoría 10 segundos para empezar por supuesto, sí, los clasificados que son los 16 mejores en la categoría 10 segundos a partir de las 14 horas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es una invitación! ¡Muy bien, ahí estamos también con ustedes, Maldito, 30 permutas, consignaciones! ¡Este les voto! ¡Gualberto Rodoy, costaneras de Guaymallén Mendoza! ¡Ahí está! ¡Rafirito, los autos! ¡Vamos a ver entonces! ¡Con Brasilia, aspirados, mecánica estándar y de competición! ¡Desarrollo de estampa! ¡De cilindros! y levas especiales, también desarrollo de cajas para picarlas en cuadro de Villa y Sonal en carreo programación de FIRA en Carril Nacional y calle Ángel Rodríguez al 55 del kilómetro 8 de Guayba, allí en Mendoza Brasilia Aspirados Bien, muchísimas gracias aquí está Fabián Garrido el piloto chileno, va por la voz va por la voz Garrido va por la voz está llamando vamos rápidamente estamos tratando por supuesto de cumplir con todos los pilotos la verdad que el exceso de pilotos es increíble en esta copa fácil los 400 y superando el número de los 400 es increíble la cantidad de pilotos que tenemos en esta copa vamos Fabián vamos aquí están los de Brasilia imaginaos me preparan con más porque con eso aquí está Chile aquí está el 128 Brasilia Aspirados cuando viene con la pista aparece el Chileno y aparece Argentina nosotros armateremos rápidamente preparan los dos para que ya esté listo vamos alineamos 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 aquí está el Valdiviano aquí está la última de un Vigge ya se pasó en una alineamos ahí está con el capo de riego 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 una más para Chile que nos va a ir a buscarlo rápidamente queda un poco 28.64 para Rasigaspirado Domínguez 1 Eduardo Patiño Eduardo Patiño viene el piloto de cabeza se juntan los pilotos de cabeza aparece Patiño que a la materna